Además de su equipaje, nuestros pasajeros traen consigo una sonrisa y más empleos. ¡Cortez! ¡Ay, qué! ¡No, güerita! Una sonrisa y emociones infinitas. ¡No, no, no! ¡Espéreme, por favor! Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no sólo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Y junto con los empresarios mexicanos, crearán nuevos empleos. ¿A verdad? Al Tratado hay que entrarle con calidad. Consejo Nacional de la Publicidad. Es iniciativa privada.